Hola, hola mi gente, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos nuevamente, ya casi es Navidad y ahora ya saben que soy el Grinch, ¿verdad? Bueno, aparte de que soy el Grinch, aquí estamos. Les cuento mi gente que estoy muy contento, muy emocionado, feliz, dichoso. Agradecido con Dios, para mí el 2020 no ha sido un año tan mal como para muchos, gracias a Dios. Gracias a Dios, se han dado muchas de las cosas por las que he trabajado, por las que he sufrido y por las que estas ojeras, espero algún día parar hermano y poder dormir tranquilamente, sin preocuparme por estas ojeras, que son heridas de batalla y recuerdos de que se ha trabajado por lo que se quiere. Estoy muy agradecido porque por fin vamos a tener un sitio que se llama Artes Infinito. Y bueno, gracias a Dios, gracias a los diferentes patrocinadores como LATIS, como la Gobernación del Tolima, como CULCIENCIAS. Y bueno, diferentes patrocinadores nos han ayudado a cumplir ese objetivo. Pero en este video no estoy para contarles eso, sí quería comentarles un poquito de por qué he estado tan perdido de redes sociales, por qué no he hecho videos para YouTube. Y bueno, no he hecho muchos videos para YouTube porque mi temática mayormente era ir a lugares naturales. Y con la pandemia, pues los costos de viajes se elevaron un tanto a ciertos lugares. Adicionalmente que ir de un lugar a otro se ha hecho un tanto complejo. Y bueno, podría darte muchas excusas, pero en realidad, pues mayormente no lo he hecho porque he estado ocupado en otros proyectos. Como por ejemplo, la butaca. Algunos de ustedes me han visto en la butaca, ¿sí? Bueno, espero que se disfruten la butaca. Es un programa de información, entretenimiento, con varias secciones. Tal vez no todas sean entretenidas. Tal vez hayan algunas entretenidas. Tal vez hayan unas un poco de ámbito político bastante fuerte. Y espero les guste. Bueno, así que la butaca, si no te has suscrito al canal de la butaca, te invito a que vayas y te suscribas y me ir a los videos. ¿Qué otra cosa les quería contar? Hoy les traigo un poema especial. ¿De qué se trata este poema especial que traigo hoy? No sé si te ha pasado y estoy seguro que sí. Casi al 80% de las personas les ha pasado esto. De que vaya una relación muy bonita. Pero de pronto sientas que como que te están cortando las alas. Como que tu pareja, hombre o mujer, te corta las alas. Digo tu pareja porque existen hombres y mujeres que de pronto ven a alguien hermoso o hermosa, inteligente, muy capaz, muy aguerrido. Y por eso se enamoré justamente de él. Pero justamente cuando ya lo ha conquistado, entonces comienza como que a cortarle las alas. Como que decirle, me enamoré de ti porque eres muy entregado a tu trabajo, pero ahora no tienes tiempo para mí. Y bueno, cosas así, ¿no? Entonces para ellos escribí este poema muy cortito. Pero, ojo, recuerden que mis escritos siempre son muy breves. No me gusta ser extenso. Y trato de que sean un lenguaje muy claro, muy cotidiano. Que cualquier persona lo pueda entender con facilidad, sin necesidad de ser un maestro en literatura. Ese es Romeo el último poeta y así escribe. Y ese es mi estilo, ¿no? Y vamos con el poema. Por fin, Romeo, dale con el poema. Bueno, dale like a mi video y suscríbete si se te antoja. Si no, pues dale like. Y bueno, no hay problema, ¿no? Yo sé que tengo una comunidad muy linda, muy fiel. No somos muchos, pero somos buenos. Y como dice el poema, como dice el poema. ¿Quieres el poema? A ver. ¿Qué te imaginas que dirá? ¿Cómo empezará la primera frase? Romeo, ya suelta el poema. No me hace intriga. Está bien, está bien. Voy con el poema. Y el poema dice así. ¿Cómo es? Pero, porque hay que recordarlo, ¿no? No es tampoco así tan rápido. Hay unas personas que me dicen... Oye, Romeo, escríbeme un poema. Pero les cuento que no es tan sencillo escribir un poema. Primero, pues tienen que inspirarme, encontrar algo peculiar que me anime a escribirle. Y encontrar las palabras adecuadas para escribir a esa persona. Sí. Mis poemas son muy poderosos, entonces no los escribo así a la ligera, pero sí los escribo. Y ahora sí, vamos con el poema. ¿Cómo dice? Como dice el poema, oiga. ¿Podrían ayudarme a recordar? Ya, ya lo recordé. Yo le he puesto por título, sujétame con lazos de amor. Bien, ¿quiere su poema? ¿Quieres el poema? Aquí está. Si quieres, puedes darme alas. Y volar conmigo. Y así los dos estaremos en las alturas. Si quieres encerrarme en una jaula. Como un canario. Así. Ten por seguro que huiré. No me pongas a elegir entre mis metas. Y tú. Porque sabes bien. Lo que elegiría. Átame con cuerdas de amor. Sujétame a ti con la fuerza de la libertad. Si lo haces así, me tendrás luchando por ti. Como un soldado de infantería. Cuyo lema es. Vencer o morir. Y bueno, ese era el poema. Gracias por haberte quedado hasta el final. Y gracias por haberme apoyado en cada uno de mis videos. En cada uno de mis actividades. Estaré haciendo más videos. Abrazos y muchos besos. Les quiero mucho, muchísimo. Y les deseo lo mejor. Pásenla bien. Pásenla rico. Y diviértase. Bye, bye.